¡Aplausos! ¡Aplausos! Además del descontento generalizado. Es la solidaridad. De los unos procesos. Sí, sí, la solidaridad. Hay que darse cuenta de que la palabra solidaridad va más allá de lo que dirá la política. ¿Saben por qué? Porque la ética es algo realmente humano y está por encima de todo eso. Y de ahí, ¿de dónde tendría que ir a la política? Esto no es política. Parece que se les ha olvidado. O al menos, eso es demostrado. La violencia sobre las personas. Una violencia totalmente represiva, eso no está. Lo que vamos a usar como ellos para no darles la razón. Porque sabemos que no la tienen. Así que bueno, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Mirad tras la gente y decir, no quiero ser como tú. No quiero. ¿Tengo grabado como por esto? No, 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 no. Es que no. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!